Indonesia 0, Argentina 2 Se jugó en el estadio Bunkarno, en la ciudad de Yakarta, en Indonesia Argentina, la escaloneta, disputó su último juego antes de las eliminatorias sudamericanas del Mundial 2026 en donde muchos estarán pensando de que Indonesia fue un rival de ribetes menores Según mi opinión, enfrentarse a este tipo de rivales ayuda mucho para probar nuevos jugadores y ensalza mucho también la confianza del equipo En esta fecha FIFA, la mayoría de las selecciones sudamericanas enfrentaron a rivales en el papel muy débiles Déjame en los comentarios vuestra opinión sobre este tema Ahora vamos a analizar al equipo que realmente nos interesa y ese fue la Argentina de Lionel Scaloni en donde hubo muchas caras nuevas y otras que por supuesto, ya conocemos de sobra Argentina formó en tierras asiáticas con un 4-3-3 y apostó como siempre al juego de posesión y recuperación rápida del balón buscando el protagonismo, abriendo el juego por banda a través de sus dos laterales y también atacando por el centro, intentando filtrar balones al área de Indonesia Indonesia sabía de antemano que Argentina iba a intentar dominar este juego desde el inicio y para ello aplicó la formación 5-3-2 muy defensiva a la escaloneta le costó botar el muro de los asiáticos y cuando todos los recursos anteriores no estaban resultando echaron mano a los tiros de distancia y fue así como Leandro Paredes abrió la cuenta en el segundo tiempo llegó el segundo a través de un gran cabezazo del Cuti Romero jugada de laboratorio muy similar al gol anotado ante Australia en China Escaloni después refrescó al equipo y allí vimos a varios jugadores muy interesantes entre ellos a Garnacho Gio Simeone y a Tiago Almada buena pronte de la escaloneta de cara a las difíciles eliminatorias y ya está claro que recambio tienen de sobra la verdad, las cosas como son Japón 4 Perú 1 La selección de Perú finaliza su gira asiática en este intenso duelo ante Japón recordemos que hace 4 días atrás había vencido 1-0 a Corea del Sur sin embargo hoy vimos prácticamente otro equipo peruano en tierras niponas La selección peruana dirigida por Juan Reynoso formó con un 4-2-2-2 esto con 4 defensores en línea dos volantes centrales Yotun por izquierda y Cartagena en el sector derecho más arriba dos volantes ofensivos Sergio Peña en derecha y Cristian Cueva en izquierda los cuales se movían en banda y también se centralizaban buscando el quiebre del mediocampo japonés arriba el doble 9 formado por dos delanteros de características muy similares La Padula y Paolo Guerrero La idea del equipo de Reynoso era tener la pelota e intentar administrarla de la mejor forma posible esto para generar fútbol alimentando a sus dos asesinos de área El problema es que los japoneses aprovechando su gran velocidad y estado físico fueron a presionar muy arriba a Perú e incluso había situaciones del partido en que los defensas y volantes centrales de Perú se enfrentaban a dos o tres jugadores japoneses Esto produjo de que Perú defendiera muy mal ya que en el momento en que Japón le quitaba el balón en el medio no realizaba bien el retroceso y fue así como salieron tres anotaciones del equipo asiático En lo ofensivo no tuvo buenas sociedades en el mediocampo ya que el equipo japonés con su intensidad y presión se encargó de partir en dos la formación peruana dejando aislado a su doble 9 En el segundo tiempo el equipo peruano mejoró y fue también porque los japoneses bajaron un poco sus revoluciones Sin duda que el ensayo final de la selección peruana en el lejano oriente fue de dulce y agrás Y este último juego dejó al equipo de Reynoso con más dudas que esperanzas Veremos si logran corregir estas dudas y llegar de buena manera a los primeros juegos de eliminatoria Alemania 0 Colombia 2 Se jugó en el Weltis Arena el estadio del Schalke 04 en Alemania Un partido de gran dinámica e intensidad en el que la selección Colombia se le plantó de igual a igual ante Alemania Históricamente una de las grandes potencias del fútbol mundial y que hoy de local se vio totalmente anulada por los cafeteros Los alemanes nunca han perdido La selección Colombia es dirigida por el estratega argentino Néstor Lorenzo el cual formó a su equipo con un 4-2-3-1 la cual tenía por misión salir a presionar bien arriba a los alemanes y para esto usaron a Rafael Santos Borré su delantero centro de punta de lanza Rafael Santos Borré es jugador de River Plate de Argentina hoy fue un jugador muy táctico y de gran capacidad aeróbica el cual impulsó a todo el equipo colombiano en pos de la recuperación rápida del balón Este accionar desarticuló a la retaguardia alemana quienes no tenían salida limpia desde el fondo errando muchos pases y poniendo en jaque varias veces a los jugadores teutones sin duda el trabajo táctico de este jugador fue sobresaliente este muchacho me llena de orgullo aunque me adelanté un poco voy a destacar el gran trabajo de los 4 defensores colombianos dos centrales impasables ya que conocemos la potencia aérea de Jerry Mina la velocidad y el despliegue de Lucumí un interesante defensa central de perfil zurdo el cual fue muy veloz y certero los cruces los alemanes jugaban muy bien a ras de piso sin embargo este central no les dio un centímetro estuviste genial de lateral izquierdo debo destacar también a David Machado del Lens de Francia un lateral muy rápido de buena cintura y que construyó una gran sociedad en su banda con Luis Díaz el cual volvió en gloria y majestad siendo una verdadera pesadilla en esa banda además que fue el autor de un golazo de cabeza el cual fue servido por Juan Guillermo Cuadrado desde la banda derecha otro que realizó un partidazo no era un hombre era un animal después del gol inicial Néstor Lorenzo realizó un cambio de formación y pasó del 4-2-3-1 al 4-4-2 lineal dejando a Luis Díaz de segundo delantero acompañando a Rafael Santo Borré allí Colombia llegó a tener dos tipos de funcionamiento el primero fue de mover el balón a ras de piso realizando varias triangulaciones ante estas acciones los alemanes se fueron con todo encima allí Colombia realizó el segundo funcionamiento este le dio un gran orden defensivo y contuvo de buena forma la avanzada alemana llegó el segundo gol colombiano y hasta ahí llegó el partido el pitazo final nos indica que en las eliminatorias encontraremos un poderoso equipo colombiano y que no va a querer quedarse fuera de la próxima cita mundialista nuevamente ganó Colombia y les dio un paseo con café incluido a los alemanes puede que esté a punto de comenzar una nueva época una nueva época date prisa amiguito regalame un like y suscríbete a este canal de futbol sudamericano buen trabajo anciano no es un anciano cualquiera Bolivia cero Chile cero se jugó en el estadio Ramón Taguiche Aguilera en la ciudad de Santa Cruz sin altura duro apretón entre dos rivales directos en el camino al mundial norteamericano 2026 la selección boliviana dirigida por el argentino Gustavo Costas se plantó en el campo con la formación la 3-5-2 esto con línea de tres defensores según lo observado una línea de tres muy permeable y con varios errores individuales sobre estos defensores otra línea de cinco volantes formada por dos carrileros Diego Medina del Always Ready un carrilero muy veloz y de gran entrega en el segundo tiempo se vio muy afectado por el tema físico en banda izquierda estuvo Roberto Carlos Fernández el cual tuvo un duelo muy interesante con Juan Delgado el jugador utilizado en esta oportunidad en el puesto de lateral derecho por el técnico argentino Eduardo Berizzo Roberto Carlos Fernández muchas veces llegó por su banda siendo un jugador de ida y vuelta en su flanco sin embargo en el segundo tiempo le pasó la cuenta también el tema físico y se fue diluyendo en esta misma línea de cinco Gustavo Costa se alineó a tres interiores los cuales tenían la misión de ir en marca personal sobre los volantes chilenos aquí es donde hubo más fricción en el juego y arriba Gustavo Costa se alineó un doble nueve entre comillas formado por Jaime Arrascaíta el cual las hizo no de nueve nueve sino más bien de segundo delantero acompañando a Marcelo Moreno Martins a diferencia de otros procesos de selecciones bolivianas vi a estos atacantes moviéndose por todo el frente del ataque y muy pocas veces de punto fijo en el área de Chile vamos ahora a analizar a la selección chilena dirigida por Eduardo Berizzo y quien formó con un 4-4-2 rombo en donde hubo un correcto accionar de su portero Brian Cortés con cuatro defensores en línea en donde Berizzo improvisó ya como habíamos dicho de lateral derecho a Juan Delgado siendo que su puesto original el extremo por derecha en el segundo tiempo lo reemplazó por Nayel Mesatú quien afirmó más ese flanco en lo defensivo lamentablemente no tuvo mucha proyección ofensiva en el medio campo Berizzo formó un rombo esto con tres jugadores de corte en donde alineó a Erick Pulgar Víctor Méndez y Arturo Vidal este último de un correcto partido en el primer tiempo sin embargo en el segundo tiempo se notó su poca dinámica y Berizzo lo mantuvo hasta el final dejando sin jugar y en el banco a jugadores que realmente era importante verlos en este tipo de partido demonios ya no puedo soportarlo sobre estos tres volantes Berizzo alineó a Diego Valdés el media punta de la América de México el cual iba a acompañar a los dos hombres de ofensiva y tuvo jugadas muy importantes las cuales no supo definir así es la cosa y considerar que si este juego hubiera sido de eliminatoria serían imperdonables esperemos que este jugador recupere la confianza y comience a creerse el cuento adelante Ben Brereton instalado en banda izquierda siempre con el movimiento hacia el centro del área rival y de nueve Alexis Sánchez al cual no vimos de nueve precisamente sino más bien enganchándose demasiado y abandonando la posición que debería utilizar que es la de centro delantero ahora yo me pregunto ¿qué vamos a hacer en la primera fecha de las eliminatorias en el estadio centenario ante el Uruguay de Bielsa equipo con jugadores muy rápidos y de mucha intensidad se le va a detener con este mediocampo tan lento esa es mi pregunta yo creo que Berisso debería empezar a pasar la podadora ya que así Chile no tiene ninguna posibilidad ante la Celeste creo que necesitamos un medio del campo más dinámico con saludos Guerrero Z de YouTube suscríbete al canal del viejo toga en donde la diversión está asegurada chau